Tienes tu mujer una mirada bella Como ese manto de estrellas, mandé mi necesidad Del barco de mi cuerpo eres el almirante Porque luego de enamorarte, en tus labios me hago mal Recuerdo que cuando no era mi única fortuna Y le llevaba los besos, yo me tristes a esa luna Tú siempre estuviste ahí amándome Como el pobre a mal dinero Como el aire se perfume de la rosa Y el envidioso, como pobre su veneno Como el aire se perfume de la rosa Ay, como el pobre al dinero Como el aire se perfume de la rosa Ay, como el pobre al dinero Como el aire se perfume de la rosa Ay, como el pobre al dinero Como el cielo tras la ventana Sangro tu nombre en la mañana si no estás aquí Como el aire se perfume de la rosa Ay, como el pobre al dinero La tristeza no tiene huevo porque este canto se la tapo Si muere en la rosa se me congelando el alma Como el aire se perfume de la rosa Ay, como el pobre al dinero Te nombraré para siempre Reina de todo mi universo Como el aire se perfume de la rosa Ay, como el pobre al dinero Tu trono será mi vida Tu rey será un dulce verso Dulce verso, dulce verso Con ese caminadito que tú tienes mi chinita ¿Cómo me tienes? Con ese caminadito Como vas a tomar palabras recordándote ¿Cómo me haces hablar en el silencio? Con ese caminadito que tú tienes mi chinita ¿Cómo me tienes? Con ese caminadito Lloré porque tiene un sal en su pavesa Con ese caminadito que tú tienes mi chinita ¿Cómo me tienes? Con ese caminadito El amor es así para ti, para mí como una receta Con ese caminadito que tú tienes mi chinita Con ese caminadito que tú tienes mi chinita Con ese caminadito Con ese caminadito Sigo sentado ante la barra muda De un bar que esconde su magia Con ese caminadito que tú tienes mi chinita ¡Aló! ¡Aló! Con ese caminadito Con ese caminadito que tú tienes a mi chinita ¡Cuidado! CC por Antarctica Films Argentina